y me han traído esta marcha no sé de qué vehículo es es como de un tractor pero esta marcha hace corto voy a poner aquí el voy a poner el menos aquí y voy a hacerle y saltan chispas voy a ver qué es lo que tiene para que ustedes vean cuando una marcha trae corto que es lo que debe uno de checar todas las marchas los problemas son los mismos sean chicas sean grandes sean de diferentes vehículos es el problema es el mismo voy a quitar estos dos tornillos largos estos dos tornillos cortitos y la corriente voy a hacer esto y voy a pausar el vídeo para que no se entretenga mucho aquí voy a quitar aquí ya en la mesa quité los dos tornillos que vienen en este en esta posición son los tornillos iguales voy a quitar estos dos tornillos largos los que están en los lados los dos son iguales uno está un poquito más chaco como que lo vencieron este está un poquito chaco ya aquí voy a quitar la tapa hacia arriba golpeándolo con cualquier con algo está un poquito duro voy a buscar un torneo ya he logrado levantar la he golpeado con un martillo un poquito más fuerte aquí quito la tapa aquí hay algo tampoco es sucio nada más voy a levantar hacia arriba todos los los campos ya ha quitado la tuerca la que viene aquí en el selenoide voy a hacerla para arriba voy a agarrar todos los campos y los carbones tienen que levantarse aquí ya veo que no tiene carbones estos dos carbones tan grandes estos dos tan cortitos voy a seguir desmantelando la esta armadura nada más va ensartada voy a sacarla de aquí una marcha muy pesada esta es nada más es el valero lo que lo tenía aquí ya no hay nada este es como si fuera una marcha de 2 algo parecido ya me dio olor a quemado voy a continuar voy a quitar estos dos tornillos para quitar la tapa está de encima voy a pausar el vídeo voy a para que no esté y estos dos tornillos sujetan nada más esta parte de aluminio que está encima de como una tapa como es una marcha grande por las estrellas son grandes es la primera vez que yo desarmo una marcha de este tipo pero todas las marchas tienen el mismo funcionamiento el mismo principio ese es su torrillo largo quizás el otro sea igual de largo tiene mucha cuerda por eso es que me ha tardado ese es torrillo largo aquí ya voy a levantar esta pieza esta se desprende nada más aquí es el problema se ha saltado mucho tiene mucha grasa aquí no no le veo que tenga las estrellas no sé que cómo está esta pieza pero acá se le ha salvado este voy a continuar todavía no encuentro el mal aparte de los carbones todavía no encuentro el mal esta es la esta es la tapa y esta es la parte que trae arriba aquí debería traer unas estrellitas donde se mueve y no las trae voy a a desarmar esta pieza y a ver cómo se quita esto voy a quitar estos dos tornillos para quitar el selenoide voy a pasar nuevamente el vídeo para no hacerlo tan largo aquí he quitado estos dos los tornillos de los lados para sacar el el selenoide este se lo pusieron nuevo por lo visto pero no funcionó porque algo algo tiene esta marcha voy a levantar hacia arriba este este plástico y todo este separador ya levantando este separador no sale porque aquí todavía tengo este candado voy a quitar este candado para sacar esta pieza voy a hacer nuevamente pausas voy a desenroscar este tornillo que viene aquí separando esta es la forma de este tornillo que es el que detiene la esta pieza y que detiene este engrane voy a golpear hacia abajo aquí ya lo que queda nada más en la campana ya habiendo quitado el tornillo sale esta pieza esta 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 es la horquilla que trae y esta esta tapa es la el lado contrario de esta aquí le veo el bendis todo bien lo que no le veo es que ya no traen grandes las estrellitas aquí tiene demasiada grasa voy a levantar esta y quitar todo este 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 la grasa que trae aquí para ver qué es lo que está aquí abajo aquí le hace falta como que esta marcha ya la habían abierto le hace falta los engranes los engranes donde se mueve esta pieza que esta pieza entra aquí pero no trae engranes voy a preguntarle al cliente qué pasó aquí no lleva engranes ya vi cómo está está esta esta marcha esta marcha tiene este orificio por donde pasa el este valero esta pieza entonces está este engrane al pasar por ese orificio llega este es en lo que hace el movimiento entonces esta pieza va aquí en esta en esta posición y él y ahí se vea los dientitos entonces estos dientitos son los que mueven ahí este se mete y es la que mueve la marcha entonces es el único problema es que ya no trae carbones y eso es todo al desarmar una marcha que hace corto casi lo hace por los carbones espero les guste este vídeo suscríbase a mi canal yo soy charlie el eléctrico voy a poner los carbones nuevos y ya a mostrarles cómo se arma es la primera vez que yo armo una marcha o desbarato una marcha de este tipo voy a hacer en los comentarios a qué tipo de marcha pertenece muchas gracias dios me los bendiga